Muchas tardes a Majin por los bitazos, los bitazos, disculpame. Vale, Brujita, me va bien aquí, pero me da un poco de miedo este chico. Del clan Comunismo. Muchas gracias, Maroi. Benihu, siempre me has dicho que me convirtiera en gato con modales. El problema es que me comportó como uno y hasta siento atracción por mi gata. Tú como me recomiendas hacer para no hacerlo. Para, 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 para. Por ahí no vayas, por ahí no vayas, gatito. Por ahí no vayas, de verdad. Eso es un poco turbio. A los gatitos se les ama y se les cuida. Pero no se siente atracción, atracción.